Ya está también en la ruta del Gran Premio, rumbo a Venado Tuerto, representando a San Justo, número 410 de Francisco Arguintegui y Osvaldo Olivieri, con una berlina 1500 del año 68. Está en carrera el 410 de Francisco Arguintegui y Olivieri, y ahora el turno para el número 411, Jorge Pérez, compáñez, José María Volta, otro binomio que sabe del automovilismo internacional, Jorge y a José, gente del automovilismo de tantos años. Número 412, Eduardo Marrapodi y Santiago Marrapodi, con una berlina 1500, año 68. El programa desde Boxes. Saludos a tantos colegas, pero en especial a Roberto de Guía, colega...